hola amigos bienvenidos una vez más a las transmisiones en vídeo de pasión ciclismo es la una de la mañana 51 minutos hora de colombia e iniciamos con esta transmisión de la contrarreloj individual para varones ya se corrió la de mujeres les tengo que comentar como le venía haciendo últimamente la posibilidad lastimosamente amigos de que internet me falle honestamente no puedo hacer nada al respecto es una situación muy frustrante me gustaría poder darles una transmisión de con toda la calidad posible pero no se me toca probar esto tal vez en los próximos dos meses me resulte imposible el hecho de transmitir en vivo pero bueno ya más adelante comentaremos al respecto en este momento el mejor tiempo en meta lo tiene el canadiense hugo el hombre de la astana premier tech sin embargo rigoberto urán el colombiano amigos viene marcando muy buenos registros en los intermedios por ejemplo en el paso intermedio cuarto que es en el kilómetro bueno es en el kilómetro más o menos 27 si no estoy mal ya rigoberto urán tiene el mejor tiempo 21 segundos más rápido que remco de fenópol remco amigos en este momento está próximo a terminar ya se encuentra en él en el autódromo sin embargo remco marca el mejor registro en el quinto paso ya nos queda nada más esperarlo en línea de meta pero rigoberto urán que viene detrás de renco de no paul está marcando mejores registros así que a tener en cuenta con lo que está haciendo rigoberto urán sin embargo yo les pido paciencia porque aún falta por iniciar toda la última tanda miren que hay unos 38 minutos entre shakman y tobias fos 38 minutos en la hora de partida así que nos queda luego los hombres más importantes sal perdón salvo remco de fenópol en este momento se dispone a tomar la partida paddy bevin o patrick bevin el neozelandés ciclista que corre con israel star nation acaba de tomar la salida así que ya esta última tanda de ciclistas están saliendo ya salió tobias fos y ahora lo hace patrick bevin luego será brandon magnolty sin embargo nos toca poner mucho cuidado a lo que está haciendo rigoberto urán porque bueno está más consiguiendo los mejores registros de esa tanda de ciclistas que salió anteriormente le doy los buenos días y muchísimas gracias por la sintonía a pepito gonzález a fabián calderón dice grandioso lo que está haciendo rigo y excelentísimas y ciclísticas madrugadas marco antonio dice si río queda entre el top ten está estamos por bien servidos pues bueno esperar entonces el resultado de rigoberto urán más adelante nos van mostrando a renco de fenópol ya hizo el paso por el kilómetro 42,9 que es esta esta línea de meta y en el quinto tiempo amigos en el quinto intermedio rigoberto urán acaba de conseguir el mejor registro siete segundos más rápido que renco de fenópol en el cuarto tiempo intermedio río era 21 segundos más rápido que renco ahora es sólo siete segundos más rápido que renco de fenópol en el quinto intermedio de todas formas amigos esperemos la llegada de renco y esperamos la llegada de rigoberto urán a ver con qué tiempo lo hacen y bueno ya más adelante nos tocará esperar a todos los tiempos que les he dicho para los que no están al tanto en las damas la neerlandesa perdón la neerlandesa annie van floyten ha conseguido esa revancha deportiva de lo que sucedió el fin de semana y cuando ella pensaba que ganaba al oro y se quedaba con el segundo lugar hoy se ha ganado el oro annie van floyten lo ha hecho con una actuación más que dominante no le ha dado chance a ninguna de sus rivales y ha ganado el oro en segundo lugar ha estado la suiza marlen roy ser que hace cinco años en río también consiguió medallas al ser bronce y el tercer lugar ha sido para anna van der breguen que consigue el bronce esos han sido los metales en la prueba femenina repito revancha deportiva para annie van floyten que se lleva el oro suiza la plata con marlen roy ser y países bajos el bronce con anna van der breguen mientras cruza remco de fenópol con el mejor registro 35 segundos más rápido que hugo ull y renco momentáneamente repito renco momentáneamente es el mejor tiempo parcial en línea de meta hola sander pinto dice grande rigo y marco antonio nos saluda desde waterloo ontario canadá bueno gracias por el saludo a todos amigos vamos a ver ojalá nos muestren a rigo de momento están mostrando a renco a rigo le están mostrando la última vez que lo mostraron fue desde el helicóptero mientras va a salir tom de mulan y rigo debe estar próximo a entrar al al autódromo de fuji y toma la partida entonces tom de mulan uno de los que espera meterse en las medallas va a ser complicado para él pero bueno será uno de sus objetivos y de todas formas ya estamos teniendo una de esas sorpresas que nos están regalando estos juegos olímpicos con el resultado de momento de rigobert urán a ver si lo puede confirmar en línea de meta pero rigo está haciendo un excelente registro llega teo gay en harta línea de meta en el décimo puesto a cuatro minutos 23 de renco de fenópol también llega en este momento alberto vetiol compañero de rigo en el if education nipo y alberto lo hará de momento en el segundo lugar lo va a ser a unos 17 segundos de renco a 16 79 llega alberto vetiol en el segundo lugar detrás de renco de fenópol richie port lo va a hacer en este momento richie port décimo a tres minutos 32 segundos richie port no tuvo el tour de francia deseado y tampoco está teniendo este estos juegos olímpicos deseados ni la prueba en línea ni tampoco en esta ruta en este en esta crono perdón richie port pues no ha podido estar más arriba de lo que imagino él también esperaba y ya nos muestran a rigobert urán en el kilómetro 40 está 14 segundos más veloz que lo hecho por renco de fenópol ya está le quedan unos le quedan que como unos dos kilómetros a rigobert urán ya está en el autódromo de fuji vamos rigo a ver si se puede meter por el primer lugar momentáneo porque eso sería inmenso tener un mejor registro que renco sería un excelentísimo resultado y estamos viendo la dureza de esta crono que no es para nada llana tiene varios repechos vamos a verlo en el mapa aquí tenemos el recorrido no se los había comentado este es el mapa de la flam rush de 44 kilómetros de longitud unos 760 metros de nivel positivo es un circuito de 22 kilómetros al que le darán dos vueltas y tiene esa subida de unos 5 kilómetros y medio al 4 por ciento pero en su parte más difícil es de 1900 metros al 6,2 por ciento en chivanta vamos de vuelta acá esperamos la llegada de rigobert urán que está sorprendiendo creo que ni él mismo se esperaba este resultado a ver nos deberían dejar a rigo ya al final nos están mostrando a tom dumoulin pero rigo está próximo a llegar a meta a ver ojalá nos muestran a rigo en los últimos pedaleos de estos fuegos olímpicos para él va a salir primo roglish el esloveno está a punto de tomar la partida y ahí ya sale entonces primo roglish ojalá no se le descuadre el casco bueno inicia su ejercicio el representante de eslovenia tadej pogacar no está en esta crono él sólo vino a correr la ruta roglish va a ser la ruta y la crono así que les repito de nuevo no está tadej pogacar pero perdón nos muestran a un sonriente renco en línea de meta ya se ha recuperado el esfuerzo y a ver cómo le cambia la cara una vez llegue rigo está muy apretado amigos a 42 en el kilómetro 42,7 rigo está era tres segundos más rápido que renco pero se está apretando en estos kilómetros finales a ver si rigo puede mantener el ritmo y le gana la posición a renco en línea de meta ojalá vamos rigo le queda tan sólo un kilómetro a rigo vemos que este autódromo es ni mucho menos ya no tiene muchísimas ondulaciones va a salir ahora garen thomas el hombre de niños grenadiers de 35 años en una temporada que en los últimos meses y medio es para el olvido con las caídas un garen thomas que está en su último año de contrato amigos último año de contrato para garen thomas en niños grenadiers y según un artículo hoy de cycling news hablan sobre una dura decisión que tendrá que hacer garen thomas si continúan la escuadra británica o cambia de aires porque no le van a ofrecer un contrato similar al que él tenía este puede ser su último contrato en el world tour entonces y no le va a ofrecer un contrato en cuanto a lo económico similar a lo que tenía así que si para garen thomas una de sus decisiones pasa por lo monetario tal vez debería buscar su futuro en otro equipo porque en inios según este artículo de cycling news no va a ser para thomas últimos 500 metros para rigobert turán 20 segundos tiene para llegar a meta y poder conseguir el mejor registro momentario 15 segundos vamos rigo 200 metros se para en pedales 150 100 metros para rigo 6 segundos vamos rigo vamos 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 mejor registro para rigobert turán le gana por dos segundos y medio a renko efenopol excelente actuación momentánea para rigobert turán repito quedan por salir todos los mejores hombres solo delante de la vida salió renko efenopol pero queda por salir los mejores pero rigo consigue el mejor tiempo momentáneo excelente resultado de rigobert turán 57 minutos 18 segundos promedio de 46.2 kilómetros por hora en el recorrido y rigo es de momento y lo va a hacer por un largo rato amigos el mejor tiempo momentáneo así que mucho ojo con lo que acaba de hacer rigobert turán que en las cronos está haciendo un muy buen ejercicio toma la partida entonces roban denis el australiano uno de los favoritos que bien por rigo amigos aquí tienen su tiempo inesperado en parte que le haya ganado a renko efenopol no que rigo pueda conseguir buenos registros sino que haya sido mejor registro que renko eso es un resultado inesperado a ver si es que renko no ha estado en su día o simplemente rigobert turán ha hecho un tiempo espectacular guau en verdad sorpresivo el impresionante tiempo de rigo fabián celebra lo que ha hecho el colombiano y es que si es para celebrar lo conseguido de momento ojalá ese tiempo se pueda mantener por un buen rato cruza el letón tom scujins en línea de meta puesto 14 a más de 4 minutos 46 segundos de rigo gran 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 registro de la verdad sigo diciendo lo sorprendente lo que ha hecho rigo en cuanto a que ha hecho un mejor tiempo que que renko vamos a ver si lo puede mantener por más por más ciclistas toma la partida remy cabaña el francés que corre para de cunin quick step los próximos ciclistas en llegar a línea de meta patrick conrad cuba es luxenko blassov shakman estos son los ciclistas que son los próximos a llegar a línea de meta rigo se felicita con su compañero equipo alberto de tiol en el if education nipo se celebra con se felicita con renko en o por el de momento rigo está sentado en esa silla caliente del primer lugar vamos a ver por cuánto tiempo lo puede hacer rigo cuando comiencen a llegar los hombres más importantes quedan unos 40 minutos aún así que rigo podría estar por lo menos 40 minutos sentado allí llega ahora el austriaco patrick conrad en el puesto 14 a más lo mismo que acá hacer tom scogeons más o menos y bueno un segundo después de tom scogeons así que patrick conrad puesto 15 a 4 minutos 46 de rigo va a salir ahora uno de los máximos favoritos stefan kung sale el suizo en un recorrido bueno que tiene bastante nivel así que no es que sea que se la acomode del todo pero él es un especialista contra el reloj stefan kung a tenerle en cuenta el próximo en salir amigos va a ser walt van harte y luego de van harte lo hará filipo gana y ya se habrán salido todos los ciclistas nos quedan tan sólo dos ciclistas en tomar la partida walt van harte el máximo favorito al triunfo y filipo gana el italiano campeón del mundo llega cubis el eslovaco en el puesto 20 a 9 minutos 6 segundos de lo conseguido por rigober turán lucas cubis el eslovaco un tiempo bastante bastante elevado ahí está walt van harte se dispone a salir y bueno ya está en el recorrido walt van harte el belga máximo favorito para conseguir la medalla de oro no 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 sé amigos de momento no de momento quedan muchos hombres por que pueden marcar un mejor registro pero qué tal sería que rigober turán consiguiera una medalla en este en este en esta prueba de contrarreloj de los juegos olímpicos repito todavía queda mucho no nos podemos comenzar a ilusionar pero pero lo que ha hecho de momento es excelente el polaco macho está a punto de cruzar la línea de meta lo va a hacer aparentemente en el sexto en el sexto lugar a minuto a que minuto 28 cruza machi botnar en el sexto lugar momentáneo obviamente minuto 28 de rigober turán aquí ya vemos a filipo gana italiano campeón del mundo próximo a tomar la partida y ya está en el recorrido entonces el italiano que corre para niños grenadiers esta temporada ha ganado cuatro cronos las dos del giro de italia ganó también la de a llegó lutzenko en el puesto 17 uff se va bastante arriba alexey lutzenko puesto 17 a 5 minutos 3 segundos de rigober turán bueno filipo este año amigos no ha sido muy consistente en las cronos ha ganado cuatro las otras ha realizado otras cuatro cronos también si no estoy mal donde no ha podido conseguir el triunfo entonces ha tenido una temporada de altibajos en cuanto a la crono filipo gana pero ganó las dos últimas las dos del giro de italia y fue cuarto en el campeonato nacional italiano entonces está un poquito por todos lados filipo esta temporada viene alexander blashoff el ciclista ruso se sube al séptimo lugar se sube ahora al octavo lugar y cruzan el octavo lugar a minuto 36 de lo consiguió por rigober turán sigue entonces rigo nada más le queda maximilian shakman en esta segunda tanda de ciclistas y rigo amigos va a estar sentado en esa silla caliente por un largo rato mientras comienzan a llegar los ciclistas de la última tanda en el kilómetro 11.8 tom dumoulin está 34 segundos más rápido que rigober turán y aquí voy a llegar maximilian shakman el alemán del bora hansgrohe va a ser sexto a minuto va a ser que minuto 15 más o menos cruza entonces maximilian shakman a un minuto 15 segundos de lo hecho por rigober turán y ahora sí les confirmo por los próximos 30 y que 35 minutos más o menos rigoberto estará en la silla caliente como el mejor registro momentáneo así que no van a llegar más ciclistas ya salieron ya llegaron todos los de la segunda tanda esperamos los de la última tanda y repito quedan unos 35 minutos más o menos así que nadie podrá superar a rigo en este momento el primero de esa tanda será tobias fos el noruego de jumbo visma repasamos entonces el tiempo momentáneo de rigo 57 minutos 18 segundos a dos minutos y medio está remco de fenopol y a 19 segundos está alberto betiol hay amigos hay amigos que tal que rigo no sorprenda en línea de meta no sorprenda cuando lleguen los otros ciclistas pero todavía falta mucho todavía falta un largo tramo para que no comencemos todavía esperar a ver qué hacen los ciclistas de esta última tanda a ver primo roglic primo roglic consigue el mejor tiempo en el kilómetro 9,7 2,6 segundos más rápido que tom du mulan pero no se trata de lo que se marque en los primeros registros se trata de lo que se haga en línea de meta marco antonio si ya salieron todos francisco dice hasta el momento muy bien por rigo vamos colombia diego dice buena rigo buena aquí viéndolo y mandándole toda la energía se vale soñar soñemos cosas porque no pepito dice que rigo fue de menos a más todavía falta mucho para comenzar a ilusionarse y aquí nos muestran a filipo gana medias blancas zapatillas negras tiene la pinta michael jackson lo que siempre he dicho amigos ni a michael jackson se le veía bien esas medias blancas y zapatillas negras o mocacines negros en el ciclismo es una combinación que no me gusta para nada visualmente me parece horrible medias blancas zapatillas negras walt van ar va para siete minutos de haber tomado la línea de meta de haber salido de línea de meta de línea de llegada perdón de salida estoy confundido disculpen es la hora dos de la mañana quince minutos aquí muestran a garen thomas por ese primera toma de tiempo en el kilómetro nueve coma siete y se va bastante alto y se va bastante alto puesto a ver octavo puesto a veintisiete segundos de primo roglic esta es la primera toma de tiempo en el nueve coma siete ahora nos muestra remy cabana el francés ya casi hace once minutos que tomó la salida y en una repetición a ver qué pasó con remy se le cayó algo aparentemente se le cayó el potenciómetro no sé muy bien que se le ha caído ahí pero parece que fue el potenciómetro el que se le cayó comparado con rigoberto urán amigos en el kilómetro nueve remy cabana va a treinta segundos por debajo del tiempo del colombiano pero como dijo a ver como dijo pepito gonzález rigo aparentemente fue de menos a más y pasa rohan dennis por ese por ese primer tiempo intermedio a siete segundos de lo hecho por primo roglic bueno aquí está rohan dennis también en diez kilómetros comparado con rigo va a treinta y un segundos mejor que el colombiano pero pero recuerden que esta es una crono de cuarenta y cuatro kilómetros no es como sale sino como se llega pepito comenta que se le cayó fue el portavidón a remy cabana o se le habrá caído la caramañola el bidón puede ser también gracias por la observación pepito todo tobías fos a ver dónde va más o menos según el mapa dice que yo ni seguir restan el recorrido pero creo que está mal esa información es para que hubiera terminado hace rato yon y sahirre es tal vez un error de de pro cycling stats que no muestra yon y sahirre y lo muestra como si estuviera en el recorrido pero es para que hubiera terminado ya hace rato el el ciclista español bueno la cámara se queda con remy el francés que corre para de que un en quick step le quedan todavía muchos minutos unos cuarenta y dos cuarenta y tres minutos de ejercicio así que son tiempos preliminares de los primeros kilómetros apenas una de la mañana diez y dos de la mañana perdón diecinueve minutos una de la mañana diez y dos de la mañana perdón diecinueve minutos y todos estos hombres o la mayoría de estos hombres que nos han mostrado que han tomado la partida en el último grupo comparados con rigo todos tienen mejor registro frente a él pero estamos apenas hablando de los primeros diez kilómetros bueno stefan kuhn quinto registro a nueve segundos y medio de roclich en el kilómetro nueve coma siete dumulán ya ingresa por primera por hacer el primer paso por línea de meta en el autódromo y este sí ya es un tiempo importante porque va a ser en el kilómetro 22 le quedan tres kilómetros para ese primer paso por línea de meta una bicicleta cervello la p5 con un gran diseño de color y bueno tenemos el paso de tobias fos este mi primer paso por línea de meta y en ese primer paso por línea de meta el mejor registro lo tiene el canadiense hugo ull y tobias fos se va bastante bastante alto el noruego del jumbo visma va a cruzar a 50 casi 52 segundos del tiempo marcado por hugo ull aquí viene walt van ar por esa primera toma de tiempo amigos por el primer parcial y se va por encima de de primo roclich cuatro segundos por encima de primo roclich ahora es el tiempo de patrick bevin por ese primer paso por línea de meta y lo mejora por siete segundos lo que había hecho hugo ull así que tenemos un nuevo mejor tiempo por el primer paso por línea de meta en el kilómetro 22 el mejor tiempo ahora es del neozelandés patrick bevin o paddy bevin y ahora vemos filippo gana que ya se dispone a cruzar por esa primera toma de tiempo intermedio el del ascenso a chivanta a ver qué puede hacer el italiano campeón del mundo comparado con sus rivales a ver si filippo consigue el mejor registro a ver si filippo consigue el mejor registro filippo gana medio segundo más veloz que el primo roclich y ya comienza a ver si a estamparse autoridad filippo gana pero tiene el mejor registro en el primer intermedio en ese primer registro amigos por ejemplo rigoberto urán fue el tiempo 17 a 37 segundos de filippo gana fue el puesto 18 a 30 y a 40 segundos mejor dicho rigoberto urán en ese primer paso intermedio cruzó a 40 segundos de filippo gana por ejemplo ya todos los ciclistas cruzaron por el primer tiempo intermedio viene magnolty por el primer paso por línea de meta en el kilómetro 22 y lo va a hacer a 43 segundos de patrick bevin y tom dumoulin mejor registro 41 segundos más veloz que patrick bevin o con ese tiempazo de tom dumoulin en el primer paso por línea de meta kilómetro 22 41 segundos más veloz que patrick bevin a ver comparemoslo con rigoberto y con a ver no todavía no nos muestra el registro de dumoulin pero fue de 47 39 27 39 27 39 comparado con rigoberto urán 51 segundos más rápido que rigo tom dumoulin en este intermedio 51 segundos más rápido tom dumoulin en ese primer paso por línea de meta y es que tom dumoulin está próximo a darle casa a brandon magnolty bueno ya pro cycling stats pone los tiempos 52 segundos más veloz y 52 segundos más veloz que rigoberto urán en ese primer intermedio así que el neerlandés dumoulin a ver si en la segunda parte del recorrido a ver si en esa segunda vuelta el circuito puede mantener el tiempo y si lo puede mejorar o si se viene abajo aquí dumoulin sobrepasa a brandon magnolty el estadounidense tom dumoulin entonces rebasa a brandon magnolty que fue sexto en la carrera de en línea bueno el primer rival entonces para rigo parece que será este neerlandés que se está acercando casi al minuto de diferencia en la primera vuelta a ver qué comentan ustedes leonardo qué tal cómo estás rafael dice río más rápido que remco esa no se la esperaba pues sí joe almeida en este primer paso por línea de meta a minuto 22 de tom dumoulin el portugués joe almeida que desde el año pasado todas sus actuaciones en contrarreloj siempre ha estado en el top 10 a ver si joe al también se mete al top 10 en esta crono viene casper asgren en el primer paso por línea de meta el danés casper asgren ya se fue por encima del tiempo de tom dumoulin y le quedan 150 metros aún vamos a ver 30 segundos ya casper asgren cruza 37 segundos de tom dumoulin otro que está por encima entonces del tiempo de rigoberto urán así que así que y ahora viene primo roglich en este paso por en este primer paso por línea de meta roglich a ver si podrá mejorarlo de tom dumoulin le quedan 200 metros para hacer el primer paso por línea de meta 150 100 metros 50 metros primo roglich es el mejor tiempo en este primer paso por línea de meta 8 segundos más rápido que de mulan promedio de 48.2 kilómetros por hora en 22 kilómetros le queda entonces el una una vuelta completa al circuito pero mejora lo hecho por tom dumoulin un minuto más veloz que rigoberto urán estos tiempos ya son bastante importantes los de roglich y dumoulin entonces un minuto más rápido que rigoberto urán en el primer paso por línea de meta aquí lo tenemos ya es el tercer la tercer toma de tiempo ya roglich entonces tiene el tiempo y un minuto un segundo más veloz que rigoberto urán entonces como les comentaba todavía faltaban por salir los de la última tanda y vamos a ver si pueden mantener esa diferencia de tiempo en el segundo paso del circuito si la mejoran si se mantienen o si se caen rohan dennis también ya está en el circuit en el autódromo y es otro que también va a mejorar por mucho lo hecho por rigoberto urán casi el minuto está similar al tiempo de primo roglich rohan dennis le queda todo un kilómetro aún para el primer paso por línea de meta ahí pasó por el por la valla de un kilómetro a línea de meta pero recuerden es apenas el primer paso por línea de meta viene garen thomas y bueno cruza garen thomas a 55 segundos también mejora lo hecho por rigoberto urán pero rigo miren no marcó el mejor registro ni en el primero ni el segundo ni el tercer referencial pero si fue el mejor en el cuarto en el quinto y en el último es decir apretó muchísimo en su segunda vuelta al circuito por eso hay que ver si lo puede mantener rigo frente a estos ciclistas que que están sacándole buena diferencia en los primeros parciales llega rohan dennis y el australiano rohan dennis va a estar similar al tiempo de tom dumoulin así es nueve minutos a nueve segundos de primo roglich muy parecido a lo que hizo tom dumoulin ahora se se dirige a línea de meta remy cabaña el primer paso por línea de meta es el primer paso por línea de meta a ver si también mejora lo hecho por rigo y también vemos a wald vanar que ya ha ingresado al autódromo en ese primer paso por el autódromo la mayoría de esta segunda tanda ha mejorado lo hecho por rigo salvo almeida salvo fos y magnolty pero el resto todos han estado por encima de rigo pero les repito rigo vino a hacer los mejores parciales fue en la segunda vuelta al circuito no en los primeros sino en los segundos ahí es donde tenemos que comenzar a ver cómo está rigo frente a estos a estos ciclistas remy cabaña a ver va a ser el cuarto mejor registro por el primer paso por línea de meta y se va a quedar por encima de los 30 segundos respecto a roglich va a ser 33 segundos por encima de roglich cuarto mejor registro de remy cabaña a 33 segundos de roglich ahora el próximo será wald fanart miren este registro en el segundo toma de tiempo filipo filipo gana cruzó a 18 segundos de primo roglich ojo con eso en el segundo intermedio cruzó filipo gana a 10 perdón a 4 segundos corrijo a 4 segundos de lo hecho por roglich ahora por línea de meta primer paso por línea de meta primer paso por línea de meta llega stefan kung en el tercer cuarto tiempo a 15 segundos de primo roglich stefan kung stefan kung entonces a 15 segundos de prima roglich y el próximo en línea de meta va a ser wald fanart en línea de meta primer paso por línea de meta primer paso por línea de meta aquí viene wald fanart no va a conseguir el mejor registro parcial no se lo va a quitar a primo roglich le quedan 250 metros y apenas 5 segundos ya se va por encima entonces del tiempo de primo roglich 10 segundos por encima del tiempo de primo roglich en el cuarto lugar wald fanart el esloveno pues de momento muy bien siendo el mejor tiempo parcial en el primer paso por línea de meta no lo pudo superar fanart y ahora va a pasar filipo gana y aquí nos muestran a filipo ya en la recta final de este primer paso por línea de meta va en su pinarello bolid que tiene un gran diseño tiene como un cromado rojo vino tinto más o menos a ver filipo si puede considerar el mejor tiempo parcial le quedan 5 segundos no va a conseguir el mejor tiempo parcial también se va a ir por encima de lo hecho por primo roglich pero a ver marca el mejor tiempo el tercer mejor tiempo a 8 segundos de primo roglich muy apretado están estos hombres que han salido en la última tanda casi todos 50 segundos mejor que rigoberto uran a ver si pueden defender esos perdón a ver si puede defender esos 50 segundos en el segundo en el segundo paso por el circuito amigos yo les pido un minuto voy a ir a sonarme la nariz al baño que tengo un poco de alergia ya regreso pero ya todos han hecho ese primer paso por línea de meta ya regreso un momento por favor a ver 00 i Gracias. Gracias. Bueno, amigos, ya estoy de regreso. Ahora tenemos que ver los tiempos por ese cuarto registro. Si lo puede, por ejemplo, mantener Tom Dumoulin. A ver qué nos muestran. Vamos a ver. Ya todos han pasado por esta primera línea de meta. Nos vamos entonces a la cuarta toma de tiempo. A ver, por ejemplo, miren esto. Bevin, que había sido 11 segundos más veloz que Rigoberto Urán. Se cayó esa diferencia apenas a dos segundos en ese cuarto toma de tiempo. En el primer paso por línea de meta, Bevin había sido 11 segundos más rápido que Rigo. En el cuarto toma de tiempo intermedio apenas son dos segundos. Lo que separa a Bevin de Rigoberto Urán. Es decir, Rigo ha hecho una excelente subida a Chivanta. Ha sido, ha volado subiendo a Chivanta a Rigo porque comenzó a marcar buenos registros desde ese punto. Pero la primera vuelta al circuito ha sido Primo Roglic, el ciclista que ha dominado. El ciclista que ha marcado los mejores registros. Ahora, en ese cuarto toma de tiempo, Kasper Asgren acaba de cruzar 7 segundos más rápido que Rigoberto Urán. Y en el primer paso por línea de meta, por ejemplo, Asgren le sacaba a Rigo 15 segundos. Es decir, Rigo le descontó 8 segundos. Primo Roglic supera amigos a Kasper Asgren. Primo Roglic va volando. No, a ver quién es este. A ver quién es este número 8. Sí, ha superado a Kasper Asgren, Primo Roglic. Entonces, el tiempo de Roglic en el cuarto intermedio debe haber sido impresionante. A ver. Pues sí, ya no lo muestran. 40, 43, 17. 31 segundos más rápido que Rigo. Bueno, es que Rigo, amigos, miren. En el primer paso por línea de meta, la diferencia entre Roglic y Rigo era de 51 segundos. Y esa diferencia cayó a 31 segundos en ese cuarto intermedio. Ah, no, mentira. Yo estoy viendo mal, amigos. Les pido disculpas. Con todo disculpas. Minuto 17. No. Minuto 31. Es decir, minuto 31 es la diferencia de Roglic con Rigo. Perdón, amigos. No, 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 no. No, estaba yo disvariando. Minuto 31 la diferencia de Roglic con Rigo. Es decir, le sacó más tiempo a Rigo. Y Dumoulin también le sacó un minuto completo a Rigo en ese cuarto intermedio. Esas son las diferencias, perdona. No era 31 segundos, es minuto 31. Así que en el cuarto intermedio, Roglic le sacó más diferencia a Rigo. Roglic va encaminado, amigos, a sentarse en el primer, a conseguir el mejor tiempo en línea de meta. Y a ver si alguien le puede desbancar. En el quinto intermedio, es el penúltimo intermedio. Rigo superó a Patrick Bevin, casi empatados en tiempo. Y Tom Dumoulin le sacó minuto 4 segundos a Rigoberto Urán. Es decir, Dumoulin va también marcando un muy buen registro. No creo que le alcance para hacer el mejor tiempo en meta. Pero Dumoulin se va a sentar momentáneamente en la silla caliente. Y va a desbancar a Rigoberto Urán. Pero lo que está haciendo Roglic es impresionante. Va a marcar el mejor registro en línea de meta. A ver qué me comentan ustedes. Dice William, excelente premio para Roglic. Después de la tremenda caída en el tour, le sirvió ese tiempo para recuperar. Hola Mario, ¿cómo estás? Mientras Rohan Dennis supera a Garen Thomas en la carretera. Fabián dice que votó Tom Dumoulin. La verdad no alcancé a ver la repetición. No me queda muy claro. No sé si también es la caramañola o el botellín o el bidón. Pero no sé exactamente qué fue lo que se le cayó. ¿Roglic va a superar? No puede ser. Primo Roglic va a superar. ¿A quién superó Roglic? Ah bueno, Kasper Asgren vuelve a superar a Roglic. Es decir, Kasper Asgren recupera su puesto delante de Roglic. Porque había sido Roglic el que superaba a Kasper Asgren. Entonces están ahí intercambiando posiciones. Primero Roglic pasó a Asgren que había salido antes de él. Y ahora Asgren supera a Primo Roglic. Y le saca una buena diferencia en este descenso. Están intercambiando posiciones. Y Asgren ya le vuelve a sacar una buena diferencia a Primo Roglic en este descenso. No quiere tomar riesgos el esloveno. Dice Humberto que él cree que se le cayó un gel a Roglic. O tiró un gel. Asgren como vemos está tomando más riesgos en el descenso. Va a entrar al autódromo de Fuji. Y Roglic ha utilizado el descenso para hidratarse. Lo ha tomado con mucho más calma el descenso. Ingresa una vez más Primo Roglic al autódromo de Fuji. Le quedan unos 10 minutos para llegar a meta. Y vamos a ver si en este repecho Primo Roglic alcanza a Kasper Asgren una vez más. Rohan Dennis en el cuarto intermedio cruzó a 31 segundos de Primo Roglic. Entonces Rohan Dennis tiene el segundo mejor registro en el cuarto intermedio a 31 segundos de Primo Roglic. Y ya Primo en este repecho amigos. Viene volando. Va a superar. Tanto a Joao Almeida como a Kasper Asgren. A los dos hombres del De Cunin Quickstep los va a superar. Esa lucha de Cervelo contra Specialized. Que también vimos en la primera etapa del Giro de Italia. Se está repitiendo. Se está repitiendo acá. La Cervelo de Primo Roglic. Frente a las Specialized de Almeida y de Kasper Asgren. Pero es que va volando Roglic en este repecho en el ingreso al autódromo. Y ya vuelve a superar otra vez. Por segunda vez supera a Kasper Asgren. No hay nada que hacer amigos. Roglic va volando. Y rara vez en una crono amigos se ven a tres ciclistas parejos. Kasper Asgren vuelve a superar a Primo Roglic. Roglic sigue ese intercambio de posiciones. Y el danés no quiere. No quiere que Roglic le quite la posición. Es decir que lo supere no virtualmente. Sino que lo supere físicamente en competencia. No quiere que eso pase. Siguen los tres ciclistas a cinco kilómetros de meta. Almeida, Asgren y Roglic. Otra vez Roglic supera a Kasper Asgren. Bueno. Ya es algo personal ahí. Entre el danés y el esloveno. Aquí va Walt Van Aert por este cuarta toma de tiempo intermedio. Y a ver con qué tiempo lo hace. Walt Van Aert está en el ascenso a Chivanta. Ese ascenso de cinco kilómetros. Bueno. Llega. Ahora sí. Este es el registro a tener en cuenta. Patrick Bevin. Va a cruzar por línea de meta. Y Rigo va a poder mantener su tiempo. Patrick Bevin no supera a Rigober Turán. Esa es una gran noticia. Rigo defiende su tiempo frente al neozelandés Patrick Bevin. También se va por encima del tiempo de Remco Ebeno por apenas cinco segundos. Pero a ver qué puede hacer Rigo frente a Roglic. Remy Cabaña. ¿A quién va a superar aquí? A ver. ¿O a quién se le acerca Remy Cabaña? ¿A quién puede ser a Stefan Kuhn? No alcanza a ver bien. Uf. Tobías Foss. El noruego de Jumbo Visma, amigos. Se va muy alto en la crono. A más de dos minutos y medio de Rigober Turán. Entonces, Rigo defiende la posición frente a Bevin y frente a Tobías Foss. Es decir, a los hombres de la última tanda, Rigo ha defendido la posición frente a ellos dos. Pero eso va a cambiar rápidamente cuando llegue Roglic, cuando llegue Dumoulin. Va volando Roglic. Que ahora sí parece que superó y dejó atrás a Kasper Asgren. Sí. Ya se ve claramente como dejó atrás a Asgren y a Joel May. Y de aquí viene Tom Dumoulin, amigos. Viene Tom Dumoulin a línea de meta. Y va a marcar el mejor registro. Pues bueno. Rigo se baja de la silla caliente. Minuto 13 segundos más rápido que Rigober Turán. Lo he hecho por Tom Dumoulin. Uf. Dumoulin destroza el tiempo de Rigo. Y ya Rigo por lo menos no va a ganar el oro. Se queda de momento en segundo lugar Rigober Turán a minuto 15 de Tom Dumoulin. Amigos, en el cuarto intermedio. Filippo gana. Está a 32 segundos de Primo Roglic. El italiano no va a ganar el oro tampoco. Roglic. Bueno. Que era uno de los ciclistas a tener en cuenta. Pero Primo Roglic está volando en la crono y viene por el oro. En estos registros. A ver. No nos muestran a Wolf van Aert. Con relación a... ¿Por qué no muestran a Wolf van Aert con relación a Primo Roglic? A ver. Lo que les digo. Por alguna razón no está mostrando a Wolf van Aert. Ah, bueno. Es que Wout se fue en el cuarto intermedio. A minuto 7 segundos de Primo Roglic. Wolf van Aert no va a conseguir aparentemente... A ver las medallas. Es que hasta las medallas se le van a salir a Wolf van Aert. El que era el máximo favorito al oro. Parece que ni en las medallas se va a meter. Ojo. En el cuarto intermedio. Roglic le sacó 31 segundos a Rohan Dennis. Lo mismo a Tom Dumoulin. Le sacó 32 segundos a Filippo Gana. Le sacó... 32... A ver. 28 y 17. 38. 45 segundos a Stefan Kuhn. Y minuto 2 segundos a Wolf van Aert. En el quinto intermedio. Vamos a ver. Todavía no tenemos el tiempo de Wolf van Aert. Pero Roglic le saca... 43 segundos a Tom Dumoulin. Le saca 47 segundos a Stefan Kuhn. Le saca 50 segundos a Rohan Dennis. En el quinto intermedio. Aquí llega línea de meta Brandon McNulty. No fue la crono esperada. A 3 minutos 52 segundos de Tom Dumoulin. Es decir, Rigo se mantiene en el segundo puesto. Momentáneamente. Pero cuando llegue Primo Roglic. Rigo caerá al tercero. Y Roglic será mejor tiempo en línea de meta. Bueno, es que... Estos eslovenos, amigos. No me esperaba que Roglic fuera así de contundente por el oro. Pero... Ya se dispone a llegar a línea de meta Primo Roglic. Y... Ufff... Tiene minuto y medio en los 500 metros finales. Es decir, Roglic va a ser el nuevo mejor registro en línea de meta. Bestial lo de Primo Roglic. Ya les digo exactamente cuánto le va a tomar a Domoulin. Un minuto le toma a Domoulin. Un minuto o un segundo. No puede ser Roglic. Promedio de velocidad de 48 kilómetros por hora. Y sigue pedaleando Roglic. Que le digan que pare. Que ya cruzó la línea de meta. ¿Cuántas vueltas cree que es? Roglic no se detiene, amigos. O sea, está haciendo un Forrest Gump Primo Roglic. Kasper Asgren también le quita la posición a Rigo. Así que ya Rigo oficialmente sale de las medallas. Y también llega Joe Almeida que lo hace en la décima posición. Curiosa imagen, amigos. Primo Roglic siguió pedaleando. No se había dado cuenta que ya había cruzado por la línea de meta. Hizo un Forrest Gump Primo Roglic. No se detuvo cuando cruzó por meta. Sino que siguió corriendo y corriendo y corriendo. Y se desquita por fin en las cronos, amigos. Esa espina que tenía clavada. Desde la crono del Tour de Francia del año pasado. Primo Roglic acaba de destrozar el reloj. Le mete un minuto o un segundo a Dumoulin. Le mete un minuto 48 segundos a Kasper Asgren. Bestial lo que ha hecho Primo Roglic. Y creo que va a ser el oro, amigos. Con los registros que vienen de atrás no veo quién le pueda superar. Vamos a ver en el quinto intermedio. Wolf Van Aert cruzó a minuto 17 segundos de Primo Roglic. No ha sido la actuación esperada de Wolf Van Aert. Se esperaba muchísimo más de él. Y el belga, que fue plata en la prueba en línea, parece que se queda fuera por las medallas. Filippo gana. Filippo de momento es el tercer mejor tiempo en el quinto intermedio. A 45 segundos de Primo Roglic. En verdad, bestial lo que ha hecho Roglic. Impresionante lo que ha hecho Roglic. Inesperado. Que se hubiera metido a las medallas. Sí, pero es que llegar un minuto más rápido que Tom Dumoulin a línea de meta. Y le está sacando ventajas muy grandes a sus rivales. Ni se le están acercando. Ojalá mostraran esa repetición de Roglic cruzando la línea de meta y seguir pedaleando como si nada. No se había percatado que ya había cruzado la meta. Pero Roglic, amigos. El esloveno creo que es. Él va a ser el oro en esta prueba. No tiene ningún... Nadie le puede robar ese metal, creo yo. Se dispone Roglic a cruzar por línea de meta, pero lo mismo. Vamos a preparar el tuit porque creo que esto ya está cocinado. Bien, nos muestran a Stefan Kuhn. A Rohan Dennis. Pero les digo, creo que el oro ya está completamente sentenciado por parte de Primo Roglic. Impresionante lo que ha hecho el esloveno. Estoy preparando entonces el tuit. Y bueno, merecido para Primo Roglic. Después de tantos reveses, el Tour de Francia el año pasado, el Tour de Francia este año. Va a ser el campeón olímpico contra el reloj. Impresionante resultado. Aquí preparo el tuit. Nuevo campeón olímpico. Llega Rohan Dennis. Tercer mejor tiempo a 1 minuto 3 segundos de Roglic. Y ahora viene Garen Thomas, que es el noveno mejor tiempo a 2 minutos 42. Roglic entonces se sienta en la silla caliente. Ahí ya no está Rigobert Turán. Rigo ya está por fuera de las medallas. Entonces no está en la silla caliente. Ya les voy a decir Rigo de momento en qué está. Rigo. Ya terminé de preparar el tuit. Rigo es. Quinto mejor registro de momento. A. 2 minutos 14 segundos de Primo Roglic. Bestial. Impresionante. La palabra que quieran. Parece que Primo no es que no haya tenido su día en la prueba en línea, sino que estaba gestionando el esfuerzo para llegar a tope a esta crono. Y el dovenia se va a llevar el bronce y el oro en las pruebas de ruta de Tokio 2020. Impresionante. Gran abrazo de Dumoulin a Primo Roglic. Recuerde que ellos son compañeros de equipo en Jumbo Visma. Entonces, en línea de meta, Roglic primer lugar de momento. Tom Dumoulin segundo a un minuto, un segundo. Tercer lugar para Rohan Dennis a minuto 4 segundos. Cuarto, Kasper Asgren a minuto 48 segundos. Y como les comentaba, Rigoberto Urán a 2 minutos 14 segundos. Y esto es lo que tiene el ciclismo, amigos. Que hay veces, lo único que podemos analizar es lo que los ciclistas nos muestran en competencia. Pero si es que ellos en competencia no están yendo a tope, no están mostrando todo lo que tienen. Entonces, es imposible saber si es que estaban guardando o es que estaban fundidos. Pero el caso es que Roglic en la prueba del fin de semana estaba guardando para esta contrarreloj. Así que, impresionante lo que ha hecho el esloveno. Mientras Stefan Kuhn va a llegar a línea de meta. 200 metros a línea de meta. 150, 100 metros. Ya va por el tercer lugar. Ya va por el bronce. De momento... ¡Ay! Se sale del bronce. No pudo quitarle el tiempo a Rohan Dennis. Así que Stefan Kuhn queda por fuera de las medallas. Stefan Kuhn a 1 minuto 4 segundos de Primo Roglic. Se queda por fuera de las medallas. Y todavía no consigue ese gran resultado contra el reloj. El suizo Stefan Kuhn. Que no ha ganado nunca etapa en grandes vueltas. Y se queda por fuera de las medallas en esta... En esta prueba olímpica. Viene Remy Cabaña a línea de meta. Remy que se fue muy arriba. Sufrió muchísimo en la segunda parte del recorrido. Ya está a más de 3 minutos. Va a llegar como a 3 minutos 40 segundos de Roglic. Rigo es sexto. Por detrás de Asgren, Kuhn, Dennis Dumoulin y Roglic. Pero va a ser mejor tiempo que Remy Cabaña, por ejemplo. Ahí cruza Remy a 3 minutos 34 segundos. Nos muestra a Walfanar, que es el próximo en llegar a línea de meta. Otro que parece que se quedó por fuera de los metales. El máximo favorito al oro. No va a ser siquiera bronce. O a ver si sí lo hace. Pero no parece que trajera el tiempo para eso. No nos muestran el tiempo. No nos muestran el registro. Bueno, muestren ya el reloj. A ver si se va a meter a los metales o no. Aquí tenemos... Walfanar ya está peleando por el quinto puesto, amigos. O sea que Wout... Hay que decirlo. Mala crono para Wout van Aert. Se esperaba mucho más del belga. Esperábamos que estuviera peleando por los metales. Pero va a estar... A ver... Parece que va a ser quinto en línea de meta. Y así es. Se queda por fuera del oro Wout van Aert. Se queda por fuera de la plata. Del bronce. No consigue ningún metal Wout van Aert. Sorpresivo. Sí. Bastante. Él era el que uno creía que podía estar disputando el oro. Pero no. Ni se acerca el tiempo de sus compañeros de equipo. De Dumoulin y Roglic. Parece que lo hecho en la prueba en línea. Le pasa factura. Y no se mete en la lucha por los metales. Aquí viene Filippo Gana, amigos. A ver si Filippo por lo menos pelea por el bronce. Porque la plata tampoco va a ser. Una temporada rara para Filippo Gana en la crono. Y se queda por fuera de los metales Filippo Gana. Su compañero de equipo, Rohan Dennis, le niega la opción de siquiera el bronce. Filippo Gana es quinto, amigos. Por detrás de Roglic, Dumoulin, Dennis y Kung. Filippo Gana es quinto, amigos. Filippo Gana es quinto, amigos. Vaya resultados estamos viendo. Inesperados completamente. No tan sorpresivo. No, no es una sorpresa grande, no. Pero no era lo esperado. Primo Roglic ya está celebrando. Haz que ya, Filippo Gana era el último. Se me había pasado, amigos. Ahora sí, ya oficial. Primo Roglic, campeón olímpico. La plata para Tom Dumoulin y el bronce para Rohan Dennis. Ya, así es. Se termina. Plata para Tom Dumoulin. Bronce para Rohan Dennis. Sin medallas, Walt Van Aert. Sin medallas, Filippo Gana. Qué resultado más inesperado. Pero esto es lo que tiene el deporte. Excelente, pues. Me gusta ese resultado para Primo Roglic. Que, luego de varios golpes muy fuertes en su carrera profesional. Y no todos ellos físicos. Primo Roglic se levanta y consigue el oro olímpico. Sorprendente. Qué bueno por Primo. Y Rigo quedó, amigos, octavo lugar. En el octavo lugar quedó Rigoberto Urán. Buen resultado para Rigo. Top 10. ¿Quién iba a pensar un top 10 en esta crono para Rigo? Pero, bueno, lo consigue él. Podio final. Contra reloj de Tokio. Estoy preparando el tuit. Bueno, qué bien por Rigo. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué les parece ese resultado de Primo Roglic? Por favor, compártanmelo en la sección de comentarios. Ya en un momento lo leo. Una vez termine de preparar el tuit del podio final. A ver, un momento. Me alegro, la verdad. Me alegro por Primo Roglic. Porque ha tenido unos golpes, como les digo, no todos físicos. Unos golpes morales muy fuertes. Pero se repone. Y consigue tal vez el resultado más importante de toda su carrera profesional. Un oro olímpico. Segundo ha sido Tom Dumoulin. Que también consiguió otro gran resultado. Luego de un año turbulento que tuvo un retiro. Se retiró de el ciclismo momentáneamente. Mientras decidía qué hacer con su vida. Tuvo un pequeño problema allí. ¿Cómo decirlo? Tal vez de depresión puede ser. Pero no estoy seguro. Así que olvídense que he dicho eso. Y Rohan Dennis, tercero. El australiano. Pues bueno. Que en el pasado ha sido dos veces campeón del mundo. Es bronce. Listo. Ahora sí. A ver qué me comentan ustedes, amigos. Dice Fabián. Grande Rigo. Octavo en ruta y octavo en crono. Espectacular Rigo. En una crono tremenda. Humberto dice Primo. Le metió más de un minuto al segundo. Se alegra por Primo. Si Dumoulin estaba al borde de las lágrimas. Rafael dice bien merecido Roglic. Rigo también muy bien. Fanart sorpresa. Sorpresa negativa diría yo. Pepito dice Roglic. Buenísima crono. Qué bien Roglic. Y Fabián dice que está muy sorprendido con lo de Primo. No, si lo esperaba. Es que meterle un minuto al segundo, amigos. Ha estado completamente en su día. Este era su día. Guardó en la prueba de ruta. Recordemos que nunca corrió al frente del pelotón Primo Roglic. Y en Mikunipas se descolgó inmediatamente. Y ahora nos queda la certeza que era que se estaba aguardando para este resultado. Fabián le había apostado a Walfanart. Pues bueno, creo que gran parte del mundo ciclístico le había apostado a él. Ahí se celebran, se felicita entre compañeros de equipo. Walfanart abraza a Primo Roglic. Francisco se alegra mucho porque ganó Primo Roglic. ¿Qué pasó con Pogacar? Pogacar no ha competido en la crono. Solo participó Primo Roglic. Pues bueno, amigos. Les agradezco enormemente la sintonía. Ha sido una buena crono para Rigo. Muy buena crono para Rigo. Pero un resultado completamente inesperado de Primo Roglic. No porque haya conseguido el oro. Porque conseguirlo lo podía hacer. El hecho de que le haya metido un minuto a su más próximo perseguidor. Eso sí que es sorprendente. Entonces, amigos. Mañana les tendré el resumen tanto de la crono masculina como femenina. Les agradezco enormemente la sintonía. Que tengan un buen resto de madrugada. Si tienen que dormir, duerman un poco antes de ir al trabajo. Así que, mucho.